Hola, muy buenos días, bienvenidos a todas y todos a un nuevo programa de integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, integrando las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy vamos a hablar con la gente de la licenciatura y comunicación social en un tema muy interesante que tiene que ver con nuevas narrativas, las narrativas transmedia, que seguramente las has escuchado hablar. Bueno, vamos a empezar a desglosar un poco en un ratito de qué se trata y dónde las encontrás seguramente mucho más habitualmente en tu vida cotidiana de lo que a veces imaginas. Antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, vamos a saludar a todo el equipo de integrados que hace ya 12 años viene haciendo el programa y estamos encantados de estar en esta nueva temporada 2023 con ustedes una vez más. Angélica Álvarez, Dayana García en la producción, en los controles, Maximiliano Grandoli y en la puesta al aire, Luciano Galperín con todas las redes sociales. Mi nombre Florencia Romano. Hasta las 10 de la mañana nos escuchás en el aire de la radio de la universidad, FM 89.1. En cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar. Y si no, después, como a mí me gusta decir, vas a nuestro canal de YouTube y on demand nos buscás como Conversaciones Integradas Unlamp y allí podés tener el material de todo este ciclo 2023 y de los ciclos anteriores. Para interesarte en los programas que te gusten y como siempre recordá que ahí tenés la presentación completa de nuestros invitados y material de acceso para seguir profundizando la temática si es que te interesó. Gracias a toda la Secretaría de Medios y Comunicaciones que hace posible que hace 12 años estemos junto a vos y a todas las autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. Vamos a comenzar. Cada vez que hablamos de comunicación social es un placer recibirla a ella. Eugenia Herrero es especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora, licenciadora en nuestra casa y vicepresidenta de la red con Eugenia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo están también del otro lado todos los receptores de estos contenidos? Bueno, también saludar que es un placer a nuestros invitados. Hoy tenemos un programa hiper internacional, como bueno, venimos acostumbrándonos y bueno, obviamente, como bien mencionaste recién, una temática que, bueno, nos está atravesando a todas las carreras de comunicación, de tecnicaturas de arte audiovisual, digamos, de estas líneas en donde es casi ya imprescindible incorporarla en las currículas. Vamos a hablar de esto sobre algunos trabajos que han abordado nuestros compañeros de programa y bueno, soy una de las docentes de esa materia, así que también estamos metidos en el tema, tratando de hacer entender, seguramente nuestros invitados también van a entender esta parte de cómo hacer que el alumnado comprenda de qué hablamos cuando hablamos de una narrativa expandida, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la convergencia? ¿De qué hablamos cuando tenemos que centrar una historia y después a esa llenarla de contenidos que la completen, ¿no? Que la complementen de alguna forma. Esta palabra convergencia la vamos a escuchar mucho también, seguramente hoy en el programa, pero somos muchos y no quiero quitarle espacio a nuestros invitados, así que bueno, un placer contar con ustedes, bienvenidos nuevamente y aquí estamos. Así que adelante. Bien, genial. Gracias. Vamos a empezar a presentar a Anahí Lobato, desde Argentina. Ella, nuestra compatriota, es candidata a doctora por la Universidad FOMBO, Pabra de Comunicación y 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 Comunicación Social. Es guionista transmedia, multimedia y audiovisual en DCM Team, miembro del Comité Ejecutivo de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia, es docente de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Escuela Provincial de Cine y Televisión de Rosario, el Instituto Superior de Estudios Técnicos número 18 y la Escuela de Comunicación y Comunicación y Comunicación y Comunicación y Comunicación y Comunicación y Comunicación. Hoy es un placer que estés con nosotros, Anahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar participando de este espacio, de este programa. Y de tener la posibilidad de charlar con los colegas de diferentes lugares del mundo sobre narrativas transmedia en educación y contarles también un poco qué es lo que venimos desarrollando en la Universidad Nacional de Rosario. Hace varios años que venimos trabajando sobre la temática de las narrativas transmedia, particularmente en el campo de la no ficción, así que seguramente vamos a tener mucho para charlar en ese sentido. Gracias, Anahí. Muy bienvenida. Seguimos con nuestros invitados. Vamos a presentar desde España a Pablo Díaz Morilia. Es doctor en Comunicación y Comunicación Internacional por estancia de la Universidad de la Sorbona. Máster en formación del profesorado y licenciado en comunicación audiovisual. Investigador en comunicación, publicidad y teatro. Es director de las enseñanzas artísticas superiores en diseño de la Junta de Andalucía en Malagueña de León. Dramaturgo con varios premios nacionales en su haber, entre ellos el Teatro Express. Y es coautor de metodología transmedia en los grados de comunicación audiovisual en España. Un placer, Pablo, recibirte. Muy buenos días. Un placer. Buenos días. Buenas tardes aquí en España. La verdad es que vamos a pasar un rato muy, muy entretenido hablando de este tema que creo que nos apasiona a todos y a todas. Y, bueno, un honor estar reunido con tanta gente tan interesante y profesionales de este sector y de la docencia. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Desde Perú recibimos ahora a Giancarlo Gomero. Es doctor en Información y Comunicación por la Universidad de Zaragoza. Magíster en Análisis Sociocultural de la Comunicación por la Universidad Computense de Madrid. Es docente responsable de investigación en la Facultad de Comunicación de la Universidad Cisbuana de Ciencias Aplicadas. Actualmente realiza una estancia académica en el Tecnológico de Monterrey, sede Ciudad de México. Y ese mes inicia otra estancia en Princeton y es coautor del artículo en las medias en la educación superior e investigación cualitativa. Giancarlo, un placer. Bienvenido. Un placer. Muchas gracias, Florencia. Un saludo a todos. Soy doctorando todavía para aclarar la definición. Pero, nada, un placer estar aquí y escucharlos. Gracias, Giancarlo. Bienvenido. Desde España también recibimos a Daniel Barredo Ibáñez. Es doctor en Periodismo por la Universidad de Málaga. Máster en Comunicación. Licenciado en Comunicación Audiovisual. Y licenciado en Estudios Hispánicos por la Universidad de Granada. Es en Mergia Fellow en la Universidad de Málaga, en España. Y también es investigador invitado en el Instituto de Desarrollo de Fundán de la Universidad Fundán de Chile. Es coautor del artículo, el Transmedia en la educación superior, una investigación cualitativa, de la cual también se hablábamos recién. Ha participado, Giancarlo. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Florencia. Pues muy contento de poder formar parte de esta discusión académica. De poder saludarles a todos desde aquí, desde España. Y, nada, encantado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy, Eugenia. Ya decías algo hace un ratito nada más. Vamos a hablar de las narrativas transmedia en educación. No solo para nuestros futuros profesionales que están escuchando, los futuros comunicadores y de carreras afines, sino también para que la gente que seguramente escuchó estos términos y estos vocablos pueda también ir detectando dónde encontramos estas narrativas en la vida diaria, como decían ahí, sobre todo mucho que se viene haciendo en lo que tiene que ver con la no ficción. Estamos atravesados todo el tiempo por nuevas tecnologías, por nuevas experiencias, ¿no? Nos vamos complejizando como seres humanos y, en base a eso, también nuestra forma de recibir, ¿no? Cada una de las cosas que hacemos y de la forma de informarnos y de comunicarnos. Así que un poquito hacia ahí, Euge, va esto de poder empezar a explorar este camino de qué son las narrativas transmedia. Si vos lo decías hace un ratito, Eugenia, si tenemos que ponerle una definición, no sé, a ver a quién me animo o quién anima a definir si hay una posibilidad de definirlo, es tal cosa y no otra, o es un complejo, una compleja definición que se va uniendo de las partes, digamos, para ser un todo. Me gustó la definición de Anaí en uno de los papers que nos compartió sobre las narrativas complexas. O esto de convergencia, o esto de narrativa expandida, ¿no? Me parece que se puede explicar un poco por ahí, pero por supuesto quiero a lo mejor, Anaí, que nos amplíes un poco esto de las narrativas complexas y, bueno, dejar también que nuestros queridos compañeros definan también el término. Bueno, me atrevo a dar el puntapié inicial en ese sentido. Tomo lo que comentaban recién en relación a cómo el ecosistema de medios va evolucionando y necesariamente estas definiciones también coevolucionan con estos cambios o transformaciones. Por lo tanto, lo que entendemos hoy por transmedia quizás no es lo mismo que lo que entendíamos hace 10 años cuando estábamos como intentando definir el concepto y establecer los límites en términos académicos. Porque en realidad los usuarios están consumiendo como consumidores transmedia o estamos consumiendo como consumidores transmedia hace mucho tiempo sin la necesidad de categorizar ese consumo. Pero a los fines más académicos y de poder estudiar los fenómenos que implican las narrativas transmedia, me parece importante entender que estamos hablando siempre de expansión narrativa, de esta posibilidad de generar universos, mundos de la historia que se van narrando a partir de múltiples plataformas, donde una de las condiciones es que cada plataforma pueda agregar algún elemento a ese universo narrativo. En nuestro caso particular, en la UNR, venimos trabajando el concepto de transmedia no vinculado exclusivamente a lo digital, sino que también pensamos en cómo los viejos medios o las plataformas analógicas se pueden poner a funcionar en estos universos narrativos expandidos y por lo tanto estamos intentando jugar todo el tiempo entre lo online y lo offline, entre el mundo real, también el mundo físico, la territorialidad como una posibilidad para agarrar. Y la otra gran cuestión me parece que se destaca en el caso de las narrativas transmedia es la participación de los usuarios. Estamos pensando en proyectos o en producciones que ponen al usuario en el centro de la escena y que le dan un lugar mucho más activo en el proceso de comunicación y por lo tanto también pensamos algunas estrategias con respecto a cómo convocarlos o cómo van a ir dejando huellas en esas narrativas. Bien, súper interesante esto que mencionás, esto de ir dejando un poco de huellas, como de amiguitas, decimos a veces, de algún indicio allí de cómo fueron pensadas y la educación también avanza y las tendencias de educación, esa educación formal que veíamos antes, donde el profesor era el que impartía el conocimiento frente a una clase y detentaba desde allí, el poder también ha cambiado, ha evolucionado y hoy en día las tendencias de un aprendizaje colaborativo, de un aprendizaje basado en proyectos, de un aprendizaje que se vaya construyendo sobre otro, también hacen interesante, Pablo, corregime si no es así, a las narrativas transmedia, pero sé que por allí también va el foco de tu trabajo, ¿no? El ir aprendiendo colaborativamente y nutriéndose de estas narrativas. Sí, por supuesto, en el mundo en el que vivimos ya, bueno, pues no es posible una comunicación unidireccional, Internet ha hecho que todo sea bidireccional, que se exija casi el diálogo en cualquier formato, en cualquier programa narrativo, por lo tanto, bueno, pues creo que el transmedia es una consecuencia lógica de este mundo, de esta sociedad red, de este mundo líquido, según Bauman, sociedad red, según Castel, como lo queramos llamar, pero casi, casi es una consecuencia lógica, ¿no? Si lo aplicamos a la publicidad, campo, que también me gusta mucho investigar y que siempre, bueno, pues, tomo como referencia cuando hablo de la narrativa y al revés, tomo la narrativa también como referencia cuando hablo de publicidad, pues pensemos, por ejemplo, en el concepto de prosumidor de Toffler, ¿no? Es decir, no se puede pensar en términos de unidireccionalidad en esta sociedad en la cual, bueno, pues siempre se exige el diálogo, siempre se exige una respuesta por parte del usuario, como decían ahí, en definitiva, bueno, pues creo que el transmedia es una consecuencia lógica de esta bidireccionalidad que impone la sociedad y, bueno, también es bueno, ¿no?, que los creadores obtengan un feedback directo de estos usuarios, por supuesto, y que el propio usuario construya también su historia, que es algo que facilita muchísimo el transmedia, ¿no? Por lo tanto, bueno, democratización, bidireccionalidad, estos creo que son conceptos también que vamos a comentar bastante, ¿no? Y, bueno, pues, en definitiva eso, que es una consecuencia lógica, ¿no?, del tipo de sociedad y del tipo de mundo que hemos construido esta formación de narrativas transmedias y, por supuestísimo, perdona que he olvidado tu pregunta, también aplicada a la educación. Claro, no tiene sentido ya una educación unidireccional, creo que en ninguna institución. Totalmente. Giancarlo y Daniel han participado, más allá de su expertise, en una misma investigación que es la que comentábamos hoy. Bueno, queremos saber también esta primera aproximación al concepto de transmedia, ¿qué opinión les merece? Daniel, Giancarlo, el que quiera comenzar. Ahí va. Está silenciado, Giancarlo, me parece. Hola, ahora sí. Bueno, si Daniel me permite, nosotros disfrutamos muchísimo haciendo esta investigación, tomamos contacto con directores de programas de comunicación y de posgrados también en transmedia, y preguntamos sobre sus recursos humanos, materiales, pero también sobre el concepto, el concepto mismo, lo que se entendía por transmedia en estos diferentes contextos iberoamericanos, ¿no? Porque estuvimos entrevistando a gente desde México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Portugal y España. Y ciertamente había muchísima convergencia, pero también había cierta divergencia en opiniones y en algunos elementos que algunos creían necesarios, y no. Yo tuve la oportunidad de hacer un webinar hace algunas semanas con Carlos Escolari, que es el autor tutelar, digamos, en nuestro idioma, en el tema, y le pregunté qué tan importante era la definición, ¿no? Y él respondió que ya no era tan importante, que era más importante, digamos, que no era tan importante separar lo que es que lo que no es transmedia, ¿no? Sino que es más importante decir o hablar de la transmediatización de las cosas o la transmediatización de un núcleo narrativo, ¿no? En ese sentido, creo que no debemos ser exclusivistas, como señalaron ya, estamos ya viviendo el transmedia, experimentándolo hace tiempo, y que sea gradual, ¿no? Que tengan distintos tipos de avances, es normal, y también es normal que empezamos a querer entenderlo. Bien, clarísimo. ¿Daniel? Bueno, para no repetir un poco parte de las ideas que ya se han expresado aquí, pues me gustaría ir un poquito más allá, y más bien proponer una apropiación de lo transmedia en función del campo disciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de los estudios en periodismo, por ejemplo, nosotros hemos ido desarrollando una apropiación de la narrativa transmedia que, pues, digamos, trata de resolver o conciliar algunos de los problemas que tiene justamente la expansión conceptual. Pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para el caso concreto del periodismo, el hecho de que una historia se puede expandir a partir de la participación de los usuarios genera numerosos problemas y desafíos. Primer problema, el tema de la autoría, ¿no? Es decir, en la medida que los usuarios desarrollan una historia, ¿quién es el autor de esos contenidos? ¿Y cuál es la responsabilidad legal de esos contenidos? ¿Y cómo se reparten, por ejemplo, aspectos clave como los derechos de autor? Claro, en el caso de los estudios de periodismo, para tratar de conciliar justamente este problema de la participación en la transmedia, se han ido desarrollando algunos productos mediáticos que parten de esa conceptualización, de esa posibilidad de expandir la historia, de esa posibilidad de involucrar a las audiencias dentro del desarrollo de la historia, pero que tratan también, de alguna manera, de conciliar con lo que hacemos, ¿no? Especialmente generar productos de no ficción, productos que pueden generar, pues, alarma, porque pueden, en fin, que pueden desinformar, ¿sí? Entonces, ese tipo de productos se han ido incorporando dentro de algunas estrategias, como por ejemplo el llamado periodismo fugaz, ¿no? Es decir, un periodismo que utiliza las stories de Instagram para promocionar algún tipo de historias y para involucrar a la audiencia dentro de la difusión de esas historias. Si nos vamos a una definición canónica de esos primeros trabajos, estoy pensando en Jenkins, creo que lo comentaban ahí, ¿no?, pues, de hace ya algunos años, claro, pues esto no sería exactamente, desde el punto de vista conceptual, canónicamente fiel a esas ideas de Jenkins, pero, sin embargo, sí trata de conciliar con esos problemas de la autoría, del copyright y de la responsabilidad legal, que creo que son, pues, muy pertinentes para nuestro campo, ¿no? Bien, súper interesante. Hemos dejado ya planteados algunas aristas por dónde ir abriendo más ventanas para seguir en el programa de hoy, hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo, donde estés, o si no, después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp, y allí tenés acceso a todo el material del programa de hoy y de las ediciones anteriores y de las temporadas anteriores de Conversaciones Integradas, además de los currículums completos de nuestros invitados, y material de acceso para que pueda seguir profundizando la temática. Hoy, Eugenia, estamos hablando de las narrativas transmitidas en la educación. Ya hemos visto algunos conceptos importantes como para seguir avanzando desde ahí. Me gustaría, Nahí, vos contabas hace un ratito que no solo estás, o tenemos que emparentar los sí o sí con las tecnologías y con lo digital, sino que también hay muchos escenarios propicios para tomar como medios tradicionales o formas tradicionales para hacer transmedia. A ver si nos podés contar un poquito por ahí. Sí, totalmente. Me parece que las narrativas transmedia lo que nos dan es una gran oportunidad narrativa y creativa. Y eso puede ser muy interesante y muy alentador en el marco de la educación, pero también en el marco de la narración, del storytelling, de la posibilidad de producir relatos, tanto en el mundo de la ficción como en el mundo de la no ficción. Y tomo mucho esta frase de Carlos de Coleri, que es un poco una de las bajadas de sus libros, de las narrativas transmedia como la posibilidad de contar con todos los medios. En el doble sentido o en la doble acepción de la idea de contar, ¿no? De contar para narrar, pero también de contar con ellos estratégicamente, de que sean nuestros aliados estratégicos en el desarrollo de estas propuestas más narrativas, interactivas, participativas. Entonces, la posibilidad de contar con todos los medios nos abre un panorama muy interesante en relación a poder desarrollar contenidos para los medios que hoy tenemos al alcance de la mano, para los medios digitales, para los medios analógicos, pero también crear nuestros propios medios. Utilizar cualquier plataforma que nos permita conectar al mundo de la historia con estos usuarios o estas audiencias, puede ser considerada hoy una plataforma mediática dentro de un proyecto transmedia. Y ahí aparecen como las respuestas creativas o las respuestas más adaptadas a las propias comunidades para las cuales estamos desarrollando los proyectos. Nosotros, en el caso de la UNR, trabajamos mucho con una comunidad local, contamos historias de la ciudad de Rosario, para Rosarinos y Rosarinas. Entonces, en ese sentido estamos pensando mucho, por ejemplo, la posibilidad de trabajar con los espacios urbanos, la posibilidad de entender a la misma ciudad como una plataforma narrativa, y de sacar las historias de las pantallas y llevarlas también a la calle, a los espacios públicos. La posibilidad de tener un dispositivo móvil en el bolsillo, que tiene conexión y que tiene un montón de nanotecnologías que nos permiten trabajar, por ejemplo, con realidad aumentada o con ese tipo de desarrollos, también nos genera la oportunidad de establecer un vínculo entre esa capa del mundo físico y la capa digital que estamos llevando con nosotros en el bolsillo. Entonces, nos permite establecer esos cruces y ampliar la experiencia de la realidad que tenemos. Y si nos encontramos en la calle o en el espacio público con una historia que nos interesa, que nos envuelve y que nos entusiasma, resulta mucho más potente esa posibilidad de empezar a poner el cuerpo, de empezar a jugar con la narrativa a partir de estos cruces o estas hibridaciones entre analógico y digital, y fundamentalmente tomando el espacio, el territorio como una plataforma narrativa donde explorar y donde crear este tipo de experiencias. El trabajo que nosotros venimos haciendo viene por ahí y la verdad que nos ha dado un montón de satisfacciones en cuanto a los desarrollos creativos y también a la participación de los usuarios y a las respuestas de estos usuarios cuando se encuentran esas historias en la calle y empiezan a circular dentro del mundo transmedia a partir de esa puerta de entrada posible que es un espacio para seguir explorando. Claro, y esto es tan interesante que decís de la creatividad, ¿no? Porque esto dispara a su vez ideas para que otro quizás tome y diga esto. Bueno, a ver, yo en mi espacio, en mi localidad, con mi realidad geográfica, ¿qué puedo hacer? Y ser como un puente, ¿no? Muchas veces de ir generando estas pequeñas chispas en otro. Pablo, en la educación específicamente, ¿cuáles son las ventajas, si podemos decirle de esta manera, o ventajas o qué, ¿cuáles son los beneficios de aplicar o de volcarse hacia narrativas transmedia en lo que es la educación? Bueno, pues básicamente la amplitud de posibilidades que ofrece el transmedia, ¿no? Estamos hablando de que en educación no siempre una misma estrategia que aplica el docente va a llegar a todos los alumnos y, por lo tanto, si nos valemos de distintas estrategias, de distintos soportes incluso, a lo mejor podemos llegar a un mayor número de alumnos, ¿no? O por lo menos esos alumnos van a asimilar los contenidos de forma diferente y quizás, bueno, pues a uno le sirve un formato, a otro le sirve otro, a uno le sirve una estrategia, a otro le sirve otra, ¿no? Bueno, realmente los casos en educación son paradigmáticos en este sentido y estamos hablando, bueno, porque del transmedia, pues la mayoría de las ocasiones funciona de manera estupenda su integración en el aula, ¿no? Sí es cierto que no es, bueno, como escribimos un artículo los compañeros de la Universidad de Málaga, Andrea Castro, José Luis Torres y yo, que no se aplica en exceso, o por lo menos no se aplica en exceso en los grados de comunicación audiovisual en España que fueron los que estudiamos nosotros, ¿no? Es cierto que aún quedan muchas carencias en cuanto a la aplicación, pero los casos de éxito de la aplicación del transmedia en educación son numerosos. Por lo tanto, bueno, pues el camino está ahí, el campo está ahí para tomarlo y creo que ahora, bueno, pues es un reto también de los docentes adaptarse a estas posibilidades, ¿no? Claro, totalmente. Y la importancia de, estamos hablando en el caso, por ejemplo, de Giancarlo también y de Daniel, bueno, ahí Pablo también estamos hablando de educación superior, pero ya se puede ir haciendo realmente desde grados inferiores, ¿no? Creo que cada vez lo aplican más y los docentes también están en este proceso de poder ir incorporando desde los grados inferiores es el tema de las nuevas narrativas, porque es lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Digo, aquel docente que no escucha hablar a sus alumnos de Pokémon Go, como hablábamos alguna vez y demás, y no se interesa por qué es lo que eso provoca o por qué llama tanto la atención, bueno, son pequeñas muestras de cómo va evolucionando también los alumnos que tenemos hoy que no son los mismos que teníamos antes, ¿no? Y en base a eso también debemos evolucionar nosotros como instituciones y como docentes. Giancarlo, Daniel, ustedes hablaron también en sus artículos de la importancia de las narrativas en la educación superior específicamente, y ha arrojado datos interesantes porque hay veces que también no se prefiere en este tipo de narrativas, sin embargo, cuando se empiezan a utilizar se ven los beneficios de poder, digamos, aplicarlas. Daniel, no sé si querés esta vez empezar vos. Sí, bueno, muchas gracias. En nuestro caso, lo que percibimos cuando realizamos una entrevista con algunos de los, digamos, directivos encargados de la comunicación en Iberoamérica, que es un reto porque realmente al hablar de Iberoamérica a veces desde Europa lo percibimos como un todo y realmente Iberoamérica es absolutamente asimétrica, irregular y depende no solamente de los países entre sí, sino que dentro de un mismo país encontramos distintos ritmos y velocidades de desarrollo. De un barrio a otro puede cambiar la situación de forma abrupta. En ese sentido, lo que percibimos al realizar estas entrevistas es, en primer lugar, encontrábamos una diversidad conceptual por parte de los directivos. No existe un concepto homogéneo del que es lo transmedia, pero esto también puede ser un indicador en realidad de la actualización de conocimientos de los profesores. Es decir, que muchos profesores han ido acuñando, de alguna manera, han ido desarrollando su concepto propio de lo transmedia, pero, pues, de alguna manera necesitan que las instituciones doten más presupuestos para incorporar este tipo de estrategias dentro de su planteamiento docente. Nos encontrábamos, además, del tema de los conocimientos de los profesores, la cuestión de la actualización de los propios planes de estudio, que esta es una cuestión central. Es decir, en muchos casos, la transmedia se incorporaba como una materia más dentro del plan de estudio, pero no como una estrategia transversal a la que deberían tributar distintas materias, ¿no? Lo cual, pues, es decir, esa desconexión que percibíamos puede que se dé en otros ámbitos, no solamente la transmedia, pero nosotros sí lo anotábamos. Y también encontrábamos problemas asociados, en este caso, a la infraestructura. Es decir, que en muchos casos nos encontrábamos con una debilidad, por ejemplo, a la hora de contar con computadores de última generación o con equipos especializados. En muchos casos, había muchos estudiantes y pocos equipos o existían espacios pensados para la producción, pero más pensados para la comunicación multimedia que para la transmedia en sí. Es decir, que esta es un poco la realidad del docente iberoamericano, sobre todo latinoamericano, en la medida en que tiene que, con muy pocos recursos, en muchos casos tiene que enfrentarse a todo un sistema, ¿no? Y esto no es nada fácil, es decir, no es nada fácil desarrollar este tipo de estrategias en muchos casos con esa escasez de recursos que suele haber. No sé, Jean-Carlo, si lo quieres matizar, por favor. Bien. Jean-Carlo. Sí. Suprayar algunas de las cosas que señaló Daniel, sobre todo en cuanto a la capacitación y actualización de docentes, parece que era un tema crítico porque, digamos, si es que conseguimos en Transmedia como además una suma de, digamos, la realización de una suma de competencias mediáticas y tenemos en cuenta que los chicos de ahora que están en pregrado, por ejemplo, las tienen, en su mayoría, de repente no articuladas, no organizadas, pero las tienen, y los docentes, queremos ser ese hilo conductor, ¿no? Que organiza todas estas competencias flotantes de ellos, pues nosotros también debemos capacitarnos y actualizarnos en ello para poder justamente conducirlo bien entre los alumnos. Aparecieron por ahí algunas palabritas, ¿no? Como realidad aumentada, inteligencia artificial, hace muy poquito, bueno, ha salido todo aquí, en Argentina al menos, la inteligencia artificial, que se va a quedar en las escuelas, bueno, ¿cómo juega a favor de las nuevas narrativas y de las narrativas Transmedia la realidad aumentada, la inteligencia artificial? Ahí ya pudo despegar parte de la narrativa Transmedia de o no únicamente las tecnologías, pero digo, van a ser necesarias y van a ir por ahí también a contar ciertas historias. Y en ese sentido yo creo que recién estamos viendo como la punta del iceberg, del proceso que se está desarrollando y un poco de lo que se viene. Pero sí, como decías un ratito del hecho de contar con el dispositivo móvil al alcance de la mano y la alfabetización también acelerada que hemos hecho en términos más transmediáticos un poco indolora a partir de la incorporación de plataformas como Instagram o como TikTok o como diferentes plataformas que ya trabajan con interfaces de realidad aumentada, con filtros, nos ha generado una cierta afatización entre los usuarios que ya estamos utilizando ese tipo de tecnologías aunque a veces no estemos reconociendo específicamente que trabajamos con realidad aumentada o que nuestras conversaciones están totalmente atravesadas por no humanos también en la comunicación, algoritmos, inteligencias artificiales, esta cuestión del machine learning. creo que en nuestra función de educadores también es importante mantener una perspectiva crítica con nuestros alumnos siempre intentamos como un poco problematizar estos términos y revisar qué es lo que las tecnologías nos pueden aportar en cuanto a espacios para desarrollar nuestras historias y desarrollar nuestras experiencias pero también preservar esa mirada crítica en relación a todos esos no humanos que están interviniendo y cómo se terminan transformando en los nuevos gatekeepers de la información en los nuevos elementos que deciden qué es lo que consumimos y qué es lo que no o qué es lo que se civiliza y qué no o qué tan expuestos estamos a ciertos mensajes y a cierta circulación de contenidos. En relación a la inteligencia artificial me parece que puede ser una gran herramienta en los procesos creativos quizás no necesariamente para la producción final pero en el desarrollo de esos procesos creativos si aprendemos a preguntarle a esas inteligencias y a de alguna manera expandir la posibilidad creativa que tenemos o de generar nuevas ideas puede ser un espacio interesante para eso sin embargo insisto me parece que tenemos que conservar la perspectiva crítica y estar atentos a qué impacto tienen y qué repercusiones tienen en nuestra comunicación cotidiana y en cuestiones hasta económicas políticas geopolíticas donde empiezan a intervenir de una manera muy fuerte y hay procesos de automatización que ya se nos escaparon de las manos en ese sentido. Claro recién Daniel nombraba a Iberoamérica y Latinoamérica mejor dicho y decía que a veces nuestra mirada siempre está puesta como en Europa muchas veces como naturalmente decir que están más avanzados que están más adelantados o que ellos ya llegan y nosotros vamos a veces un poco a la sombra Pablo aprovechando que estás allí por España también cómo se maneja allí de la realidad hay veces que son tan diferentes los momentos en los que estamos atravesando entre Europa y Latinoamérica o muchas veces se llega a igualar o incluso tomar de ejemplos que pasan aquí en la parte más austral. No, bueno precisamente yo creo que en este ámbito estamos y en todos los ámbitos estamos muy igualados en muchos aspectos en el sentido de que bueno que Internet como yo he empezado mi intervención hablando de la democratización y creo que Internet nos ha democratizado mucho a todos precisamente en el campo del transmedia en Iberoamérica se está trabajando muchísimo nosotros tenemos una investigación también los mismos compañeros Andrea Castro Jesús Luis Torres y yo ellos de la Universidad de Málaga yo de A de León 13 acerca del documental interactivo y transmedia en Iberoamérica y es cierto que por ejemplo en Argentina y sobre todo en Colombia se está trabajando muchísimo en este tipo de trabajos y bueno para nosotros y hablándolo también con Manuel Jiménez director de varios documentales interactivos y transmedia aquí para Televisión Española el más importante el de más referencia que os lo recomiendo muchísimo es un documental maravilloso La Sin Sombrero él decía que bueno que gran parte de sus referentes eran colombianos y argentinos por lo tanto bueno pues no sé si en este campo en concreto creo que todo lo que es el transmedia pues toma muchas referencias también del ámbito iberoamericano pero claro esto es bueno pues la pescaía que se muerde la cola o sea aquí todos podemos conocer en qué campos trabajamos todos pero también es cierto que bueno que es muy difícil llegar a ciertos ámbitos ¿no? pues por ejemplo yo no tengo ni idea de qué se está haciendo ahora mismo en este campo de la red aumentada en Alemania concretamente o en Bélgica en definitiva que es más difícil llegar ahí quizás España e Iberoamérica pues estamos más más unidos por el idioma afortunadamente diría yo sí sí afortunadamente estamos hasta las 10 de la mañana hoy charlando con la discusión social con esta excusa de poner algún tema pero que es más que interesante para saber qué está pasando con las nuevas alternativas de las medias en la educación estamos charlando hoy con invitados internacionales Anahí Lobato Daniel Barrero Giancarlo Bomero Pablo Díaz Morilla y obviamente con Eugenia Herrero desde nuestra casa acerca de esta temática vos en la universidad FM 89.1 y si no después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UMLAM nuestras redes Facebook Instagram y Twitter arroba y ya sabes aprovecho un minutito para tomarme este tiempo y contarte que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de ciencias que está todo el tiempo recibiendo material permanente así que es www.riumso con h entre la i y la u punto edu punto ar y allí tener contacto para poder hacer entrega de tu material y demás así que seguimos la conversación del día de hoy y quería preguntarles a nuestros invitados Eugenia a ver si te parece vos también y coincidís si el tema de la pandemia que nos ha tan así las tecnologías y nuevas formas y nuevas estrategias y nuevas formas de contar ha ido en detrimento o ha favorecido un poco a las narrativas transmedia en este momento de la pandemia de COVID-19 en torno a este tema mira no sé si especialmente el tema de la de la pandemia porque nosotros venimos como de la de la escuela de la Universidad Nacional de Rosario entonces entendemos perfectamente que con la parte tecnológica realizadas los contenidos pero que las acciones de la de la narrativa expandida se realizan en el territorio en el campo entonces ahí estaba difícil esa parte porque estábamos encerrados pero pero me parece que a través de de lo que nos pasó ¿no? en este en este momento de encierro creo que este acercamiento a la tecnología a consumir series a consumir a lo mejor después la el cómics de la serie o no sé nos dio la posibilidad de de buscar elementos transmediales ya realizados que ya teníamos ahí a mano para consumir me da esa sensación ¿no? como que hoy cuando vos podés explicar en una clase de qué hablamos cuando hablamos de una narrativa expandida tenemos ejemplos de cuáles agarrarnos pero pero no sé desde desde mi mirada desde mi perspectiva y con esto de que el universo y el territorio es una herramienta más ¿no? para contar una estrategia de narrativa expandida con la pandemia estábamos un poquito limitados pero sí teníamos la posibilidad de entender que podíamos consumir de una historia un montón de anexos ¿no? y de accesos y podíamos teníamos tiempo para buscarlos para ir a buscarlos pero tenían que estar ahí si no no los íbamos a encontrar bien Anaí ¿qué opinión te mereces? me parece un poco complejo hacer como este diagnóstico de si estamos ante una situación mejor o peor o si crecieron o decrecieron estas oportunidades narrativas transmedia en relación a la pandemia pero sí estoy convencida de que la pandemia generó una transformación en las interfaces en las interfaces en las que nos estamos conectando de hecho este formato de conversación que estamos teniendo hoy un poco es el resultado de cómo se audiovisualizaron muchas comunicaciones se internacionalizaron también muchas comunicaciones ha tenido una influencia muy importante también en el reseño del aula como interfaz de las universidades de las escuelas y me parece que también dejó una huella muy profunda en lo que hoy entendemos como las nuevas audiovisualidades los nuevos formatos audiovisuales sobre los cuales estamos contando con estas brevedades con el uso de las pantallas verticales con el uso de videos interactivos con esta vuelta al streaming también o al tiempo real a la necesidad de conectarnos a alguna plataforma en particular para ver a un usuario que está generando el contenido y que tenemos que participar de la conversación en ese momento y en ese lugar a diferencia de una supuesta comunicación digital que venía mucho más hacia el consumo bajo demanda y hoy están conviviendo las dos cuestiones tanto el consumo bajo demanda como el nuevo vivo la nueva necesidad de conectarnos a un stream y creo que ha tenido también un gran impacto sobre la sonoridad porque empezamos a escuchar un montón de formatos sonoros como este gran auge del podcast por ejemplo como formato narrativo donde nos volvimos a conectar ahí con la capacidad que tiene la voz humana de contarnos historias pero también la creatividad que están mostrando hoy los podcasts narrativos con herramientas quizás que están un poco que son más horizontales o que están más al alcance de la mano para poder producir o que no demandan de grandes plataformas tecnológicas pero sin embargo se hacen unos contenidos súper creativos muy inmersivos apelando solamente a la sonoridad me parece que ahí hay huellas súper interesantes respecto de qué nos pasó en la pandemia y en la pospandemia y que está marcando algunas características de las narrativas actuales se desarrollaron de aquellos elementos que ya venían siendo notorios los streaming los podcast se encontraron un espacio en la pandemia como para poder expandirse de alguna manera como para poder tener un crecimiento en cuanto a lo que también el usuario estaba buscando como no solamente esta cosa de el vivo sino encontrar estos estos lugarcitos en donde poder encontrar otros formatos otras historias otras maneras de contar eso es verdad en la pandemia hubo muchísimo crecimiento de estas plataformas de participación ¿no? sí esos lugares de participación que busca la necesidad de encontrar el usuario también además de consumir sino de participar Pablo no sé si en este sentido de lo mismo que en Carlos Daniel sí muy similar a lo que ha dicho Anaí yo casi casi suscribo palabra por palabra lo que ha dicho ella y bueno pues lo aumentaría aún más yo creo que en este caso nos quedamos casi casi con el concepto de storytelling y creo que de verdad lo que se expandió en la pandemia más allá de la bidireccionalidad que por supuesto también es el concepto la importancia que tiene el ser humano de contar historias y de a su vez escucharlas y esto bueno pues evidentemente estaba ahí evidentemente era algo obvio por parte de muchos estudiosos pero quizá con la pandemia pues se ha acrecentado todavía más entonces bueno pues quizá esta necesidad de contar historias pues la pandemia ha ayudado un poquito ha lastrado otras muchas cosas pero la narratividad creo que la ha ayudado de alguna manera sobre todo a expandirla en distintos formatos a crear más historias en fin la verdad es que sí que en este sentido pues se ha se ha aumentado muchísimo esta se ha visto mucho más en claro la necesidad del ser humano de recibir y contar historias aunque por desgracia desde el punto de vista de los creativos el periodo del COVID-19 es complicado contar historias ahí nadie quiere escuchar una historia situada en la COVID de la crisis de la COVID del 2019 sí totalmente Jean-Carlo Daniel gracias sí yo creo que definitivamente marcó un cambio en cuanto al desarrollo de nuestras competencias mediáticas de una manera voluntaria o no ya sea por nuestros trabajos nuestras actividades profesionales nuestros hobbies sobre todo el periodo de confinamiento fue un momento en el que los nuevos medios eran prácticamente las únicas ventanas hacia afuera entonces creo que salimos de la pandemia se puede hablar que hemos salido con 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 un momento diferente con un nivel diferente no sé si llamarlo mejor pero sí tal vez más agocitador más devorador de medios más con unas competencias mediáticas en otro estadio sí bien Daniel sí bueno coincido pues con toda la opinión general creo que la pandemia en realidad lo que impulsó es numerosos procesos de transformación digital que ya se venían dando que fue fue un impulso además irregular en muchos casos es decir que no fue de carácter generalizado sobre todo si lo vemos en entornos locales estoy pensando en pequeños negocios que de repente pues se vieron obligados a cambiar su estrategia de negocio y pues en muchos casos no lo consiguieron con lo cual en fin más allá de la pandemia que creo que ya estamos en un momento digamos de consolidación de algunos de esos avances por ejemplo en términos de inversión en infraestructura que se hicieron fundamentalmente a partir de la pandemia creo que lo que por retomar un poco la pregunta que nos planteaban inicialmente creo que quizás uno de los de los rumbos que puede tomar la narrativa transmedia próximamente una de las mayores aceleraciones se puede dar a partir de ese impulso de la inteligencia artificial ¿no? es justamente en los últimos meses hemos visto de una forma ilusionante diría yo como se automatizan algunos procesos por ejemplo para la generación de contenidos de manera ilusionante pero también de manera expectante porque muchos de esos contenidos pues son fake ¿no? es decir que si utilizamos este tipo de tecnologías pues nos damos cuenta de que se inventan muchas cosas lo cual desde el punto de vista creativo pues nos hace mucha gracia y demás y puede ser muy interesante para incorporar estas tecnologías como parte de algunos procesos pero por el otro lado también son tecnologías que hay que manejar con cuidado y por el otro lado específicamente en el ámbito de la transmedia no sabemos hacia dónde puede digamos de alguna manera cómo puede incorporarse esto o esto es a veces es más bien avanzar con análisis de futurología porque todavía no tenemos datos sobre ello pero sin embargo algunos de los informes que se han publicado recientemente pues hablan de una posible contracción laboral en algunos ámbitos específicos de la creación de contenidos no sabemos hasta qué punto se va a dar esa contracción lo que sí sabemos es que la tecnología que ha sido necesaria para desarrollar el campo del periodismo y de los medios de comunicación también ha sido de alguna manera una gran aliada de esa precariedad ¿no? cada vez por ejemplo en el caso del periodismo pues cada vez vemos como surgen más roles a los que ya asistían con esa llamada polivalencia profesional más se le exigen más capacidades pero no pero los sueldos y las condiciones laborales de los periodistas cada vez son peores en muchos casos con lo cual está por ver en qué medidas esta tecnología la inteligencia artificial nos va a ayudar a expandir las narrativas transmedia pero lo que sí sabemos es que otras tecnologías sí han ayudado por supuesto que sí pero también han impactado fuertemente dentro de una precarización profesional que también hay que tener en cuenta ¿no? Si me gusta nos quedan unos a mí dándole la palabra a cada uno para una especie de reflexión o de que dejen dicho aquello que todavía no se ha dicho que les gustaría decir o líneas de acción hacia un futuro o algo que resuma un poco la participación y lo que charlamos hoy ¿te parece Anaí? Si comenzamos con vos entonces para esta breve conclusión Bueno a ver a modo de conclusión a mí me parece que estamos ante una una oportunidad narrativa y creativa muy interesante donde obviamente existen limitaciones que pueden tener que ver con el acceso a las tecnologías o con el financiamiento de los proyectos o ese tipo de cuestiones pero en términos creativos no tenemos límites y tenemos un montón de plataformas nuevas donde explorar y donde de hecho recién estamos empezando a entender por dónde va la gramática o el lenguaje de esas nuevas plataformas entonces es un poco como los inicios del cine como el momento de los Lumière donde tenemos las tecnologías a disposición y estamos pensando cómo narramos los contenidos ahí qué características tienen que tener esos contenidos para realmente aprovechar las oportunidades o las potencialidades de esas tecnologías y en ese sentido puede ser un horizonte muy muy interesante muy motivador que genere proyectos muy creativos y que fundamentalmente puedan aprovechar los medios a disposición las tecnologías y las plataformas mediáticas para contar historias que son nuestras y que pueden tener un impacto social e incluso pueden transformar los espacios desde donde estamos contando las historias en ese sentido desde la Universidad Nacional de Rosario nuestra producción tiene mucho que ver con el campo de la no ficción con el documental con el periodismo con las producciones en museos con proyectos educativos porque también entendemos que desde ese lugar podemos transformar los escenarios y que estas narrativas con su capacidad participativa muchas veces transforman a los usuarios que se vuelven protagonistas de los proyectos y fundamentalmente nos transforman a nosotros como narradores como documentalistas porque siempre terminamos aprendiendo muchísimo y cambiando nuestra perspectiva nuestra forma de entender esas historias que abordamos y que además se sostienen en el tiempo son proyectos que en general están vivos durante un año o dos años y que sabemos dónde comienzan pero no necesariamente dónde terminan y en esos procesos siempre ocurren cosas que nos sorprenden que resultan inesperadas o que no estaban planificadas y que nos están dando grandes oportunidades de aprender a narrar con las diferentes plataformas y a inventarnos nuestros propios métodos en eso estamos gracias Anaí y Pablo voy con tus conclusiones muy bien pues nada básicamente y por ser muy breve vivimos como ha dicho Anaí un momento muy ilusionante en el cual la manera de contar historias está cambiando estamos casi en pañales todavía en lo que el concepto transmedia se refiere no hablemos ya de inteligencia artificial que eso prácticamente todavía estamos en el parto casi por lo tanto bueno pues por supuestísimo es una oportunidad única para educadores es una oportunidad única para personas que cuentan historias en cualquier formato y bueno pues habrá que estar atentos para aprovecharlo aunque como hemos mencionado también tiene muchas dificultades tiene muchas tiene muchos puntos que estudiar tiene mucha necesidad de análisis bueno pues pues no va a ser difícil no va a ser fácil que esto se asiente que de alguna manera se democratice de verdad la manera de contar historias pero creo que estamos en un buen camino y en una una oportunidad única a nivel histórico para conseguir gracias Pablo ¿quién Carlos? no nada primero agradecerles por el espacio me parece importante además que hayamos ido a casuística concreta porque señalo por ejemplo Daniel de la aplicación de Transmedia en campos disciplinares concretos como el periodismo o como el documental Transmedia les recomiendo mucho un caso que se llama el proyecto Kipu lo encuentran como Kipu Project donde en una presentación Transmedia se tocan temas tan delicados como las esterilizaciones forzadas en el caso peruano nada comentarles también que estamos diseñando estamos en el diseño de un programa de posgrado Transmedia online internacional donde Daniel está también ayudándonos en el diseño pronto les tendremos noticias y muchas gracias nuevamente gracias gracias Giancarlo Daniel bueno desde mi punto de vista pues un poco como conclusión de todo el debate de hoy creo que lo Transmedia quiere decir ir más allá de los medios y aquí si tenemos que pensar más bien hasta qué punto nosotros como creadores nos dirigimos a usuarios que nos demandan ir más allá eso es el primer punto y también si nuestros profesionales tienen la capacidad de ir más allá a partir de los insumos con los que cuentan de las propias capacidades quizás la clave de lo Transmedia un poco a la luz de todas las distintas discusiones sea esa flexibilidad esa posibilidad de portar el concepto a distintos campos a distintas realidades y a distintas narrativas y a distintos escenarios y pienso que pero esta es una reflexión muy personal pienso que lo Transmedia nos ayuda a propiciar dos procesos que van en paralelo por lo menos desde el ámbito del periodismo y de los medios por un lado el tema de la participación que es clave es decir tenemos que buscar modelos para potenciar una mayor interacción con nuestros usuarios para reconocer qué es lo que están haciendo cuáles son los temas que más les interesan y cómo ellos pueden involucrarse dentro del desarrollo de esos mismos temas y por el otro lado observar cómo esa participación va definiendo los propios modelos de negocio de los medios en línea es decir las redes sociales se han apropiado de lo Transmedia y fíjense que convierten a los usuarios en replicantes de historias amplias y claro para muchos autores justamente la interacción forma parte del modelo de negocio de los nuevos medios y no podemos digamos aislarlo solamente como un apartado narrativo sino que el hecho de que los usuarios pasen más tiempos y visiten más páginas nos pueden generar una mayor inversión publicitaria por lo tanto creo que ambos ambos dos escenarios convergentes fíjense que no hemos utilizado la palabra convergencia curiosamente a lo largo de la conversación pero esos dos escenarios convergentes por un lado de escenarios que demandan de una mayor participación y por otro lado de una mayor transformación e innovación de las nuevas empresas periodísticas yo creo desde mi punto de vista que convergen ambos en otras medias así que muchas gracias por la invitación y nada felicidades a todos los colegas gracias Daniel quiero tener la oportunidad de hablar en otros espacios seguramente así sea Eugenia cierro contigo bueno por supuesto hay que agradecerles muchísimo a todos creo que nos quedó corto el tiempo yo la mencioné al principio Daniel la palabra convergencia cuando hablábamos de las definiciones diferentes de Transmedia pero por supuesto que queda chico y como cada uno de nuestros invitados lo sentía esto está iniciándose me parecieron muy interesantes los papers de aquí de los colegas en donde están apuntando esta mirada de llevar la Transmedia a la currícula o al campo de la educación no como materia en sí sino que esto de articular contenidos entre distintas asignaturas que puedan digamos trabajar sobre un objetivo o un objeto en sí me parece sumamente interesante y sobre todo en las carreras de en los primeros grados en los primeros grados de enseñanza donde hay hoy un abismo entre los niñes que vienen con un montón de contenido ya incorporado porque acceden con un botoncito a todo lo que ellos quieren ver y llegan a ese primer grado y se encuentran con una señorita con una pizarra y una tiza entonces este tipo de conflictos que hoy tenemos cómo lograr que ese niñe tenga atención o preste atención a lo que se le está diciendo durante toda una mañana entonces yo creo que es muy interesante llevar contenidos audiovisuales empezar a regenerar digamos esta forma de enseñar y creo que la herramienta Transmedia es una gran una gran experiencia como para poder llevarla a las aulas y empezar a lo mejor por ahí empezar como a ir desanudando ese nudo en el que estamos metidos tan a vivenciarla complejo y ver cómo nos va aunque sea experimentarlo pero creo que hay que realizar un cambio ya a nivel educativo y en la manera de enseñar y creo que es una buena herramienta les agradezco muchísimo a todos he aprendido mucho en el programa de hoy y sin duda nuestros oyentes también no solo los futuros comunicadores sociales sino todos desde el lugar que nos ocupa y que nos toca ocupar en nuestros trabajos en nuestras profesiones y sobre todo hoy como hemos tocado en el ámbito de la educación así que muchísimas gracias a Nahilo y a Morilla y a hablar gracias nos reencontramos nosotros el próximo integrado y gracias a todo el equipo Dayana García Angélica Álvarez en la producción Luciano Galperín con las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición de Humanidad y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos hace ya 12 años acompañándote domingo a domingo mi nombre es Florencia Romano nos reencontraremos muy tempranito con otras conversaciones integradas chau buena vida para todos gracias chau muchas gracias porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin Gracias por ver el video.